Días, mi nombre es Neider Álvarez Cardoso, soy estudiante de tercer semestre del programa de lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena, y el día de hoy vengo a presentar la lectura de mi artículo, La dinámica de la pirámide social de la raza de Cuba en el siglo XIX, Blanqueamiento racial y la mujer mulata en Cecilia Valdés o la loma del ángel de Cirilo Villaverde. El objeto de estudio de este artículo es la pirámide social de la raza y el papel del blanqueamiento racial en el libro Cecilia Valdés, como determinante social dentro de la Cuba de Simonónica y el papel de la mujer mulata en esta, proyectada en el personaje de Cecilia, analizada desde la perspectiva colonialista de la época en el campo de los estudios coloniales latinoamericanos. Para el estado de la cuestión, me he dispuesto de los siguientes artículos respectivos. Miedo blanco y amenaza negra, ejemplos de resistencia afrocubana en Cecilia Valdés, de Juliana Testa Muñoz, 2018. Pirámide de la sociedad cubana en Cecilia Valdés, la desigualdad racial, de Yurayt Kaslauskaite, de 2018. Cecilia Valdés, conflictos sociales raciales de la protagonación cubana, Cristo Figueroa Sánchez, 2008. La pirámide racial-social, plasmada en el libro de Villaverde, ha sido objeto de estudio de muchos académicos y críticos. En la búsqueda de autores para fundamentar este artículo, he visto una tendencia anticolonialista orientada al análisis de la clase dominante y cómo esto fabrica un sistema propio que los mantiene por encima de la parte dominada, que además justifica su posición en la cima. Me he servido de los trabajos, en mayor o menor medida, de estos autores. De la primera, de su análisis dicotómico de las dinámicas de poder y cultura de los negros y blancos. Remarcada con el poder de estos últimos sobre las mujeres negras y mulatas y la barrera que hay entre los hombres negros y las mujeres blancas, que no tienen permitido, no tienen ni facultad ni libertad para romper la pirámide de poder existente. Poniendo el ejemplo de Dionisio, negro esclavo de la casa de los Gamboa, quien es interrumpido por el narrador cuando va a revelar que los criollos, de hecho, tienen sangre negra en sus venas. Al final, parte de su conclusión, y la que considero más importante para desarrollar este artículo, es la de que los negros y mulatos no fueron pensados como receptores naturales de la nacionalidad. Pero, que por su innegable presencia, Villaverde nos invita a repensar su lugar en la sociedad cubana. Gracias a este, pude plantear los límites de la pirámide social-racial como sistema de la sociedad cubana. Jurait Kaslauskaite tiene un trabajo muy completo, desde la colonización hasta la construcción de la jerarquía social, y es gracias a quien adopte el concepto de pirámide social. Su trabajo es bastante específico con respecto a las diferentes partes que la conforman, sin embargo, profundicé uno de los puntos que me pareció de mayor interés para el desarrollo del texto, y es el de la mujer. Su búsqueda para ascender, su objetualización y su lugar predeterminado según la familia que tenga. El primer punto nos habla de la búsqueda de las mujeres negras o mulatas por ascender en la pirámide social al casarse o engendrar con un blanco, despreciando muchas veces a los hombres negros que se le acercan. Esta es la principal motivación de Cecilia Valdés en la historia. En su objetualización se habla de cómo las mujeres son vistas por los hombres con objetos sexuales o interés económico, siendo los ejemplos principales Isabel y Cecilia, ambas en disputa de Leonardo Gamboa, quien a su vez refuerza la fetichización de la mujer mulata como un ser exótico y pasional. Finalmente, Kaslauszkaite nos explica con sus palabras la necesidad de ascender de las mujeres negras y mulatas, y es que por haber nacido negra esclava, carece de autonomía, y un hijo de blanco garantizaría algo de dignidad, al menos para éste, ya que su color era un determinante social. En mi opinión personal, creo que el blanqueamiento es una estrategia de escape de la crueldad social que se vivía y que Villaverde lo disfraza con simpatía al comienzo de su obra con la carismática personalidad de Cecilia, y su objetivo por casarse con un hombre blanco. De Cristo Figueroa, y su artículo crítico, quien hace un análisis de la protonación cubana, donde inevitablemente toca el tema de la raza y cómo el color de ésta tiene un gran peso social dentro de la Cuba decimonónica en la que se desarrolla la historia. Esto concluye que la historia y su entramado romántico deriva a un tipo de irrealismo social que debe a posturas anticolonialistas. En el apartado de imaginarios sociales raciales y simbolismos cubanos en Cecilia Valdés, es la que propone que hay una línea simbólica que segrega negros y blancos, y que el blanqueamiento es la búsqueda de los negros por cruzar esa línea. Sin embargo, advierte también que la figura del blanco es pura, y si bien puede engendrar con una mujer negra o mulata, no se casaría con ésta, casi al final del capítulo y haciendo mención de que para Villaverde una relación entre una mulata y un blanco fracasaría inevitablemente, independientemente de su relación filial. Para mí esto tiene un peso más simbólico, y es que, aunque el incesto es tan aberrante, no es tan fuerte como la construcción social establecida para segrear dos poblaciones, para separar la relación entre Cecilia y Leonardo Benbó. La pregunta específica que planteo responder es cómo se representa la dinámica de la pirámide social-racial en Cecilia Valdés, y qué papel cumple la mulata como mujer racializada dentro de una sociedad racista y machista como lo fue la Cuba de Simonón. Para mi perspectiva teórica, escucharé como referente el texto de Eva Slobakova, que nace un análisis investigativo muy completo de la novela. Me seguiré principalmente de su análisis de la estructura social cubana, de la época donde una oligarquía blanca dominaba con privilegio el mercado y la sociedad, y que este discurso de superioridad estaba tan interiorizado que, mientras que los blancos despreciaban el éxito del mulato, este último a su vez buscaba acercarse más a lo que significaba ser blanco, razón por la cual había esta búsqueda del blanqueamiento racial. Su análisis de Cecilia Valdés y cómo ésta está en conflicto con su raza, que es resuelto por su abuela Josefina con el fin de que ésta ascienda en la pirámide gracias a sus facciones más cercanas al blanco que al de otras chicas negras y mulatas, y que impulsa su objetivo por el cual acaba enamorándose de Leonardo Gamboa, me pareció bastante completo, sobre todo para el desarrollo de mi trabajo en el que me propongo analizar la conexión entre el blanqueamiento racial y la mujer mulata. Dentro de la novela Villaverde y su dinámica social de cortejo incestuoso de Leonardo Gamboa y Cecilia Valdés, un hombre blanco hacendado y una mujer mulata que por su condición es vista como un objeto de deseo más que como una opción viable para el matrimonio, se gesta una Cuba en pleno desarrollo de su identidad, influenciada por el colonialismo perpetuado por las familias blancas que dominaban el territorio, y su conflicto con los críos peninsulares, los negros libres, mulatos y esclavos quienes a pesar de compartir el territorio con la clase dominante, se les desvinculaba de la identidad cubana, gracias al discurso de la superioridad de la raza blanca. Instrumentalizan las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, creando así un sistema social en el que lo blanco era puro y estaba por encima de las demás razas, a quienes por asumirse las primitivas estaban sometidas, por lo cual se clasificó la persona blanca como culta, mientras demeritaba los avances científicos y culturales de las ahora razas conquistadas. Este nuevo orden estructural de la sociedad implicó también un cambio en lo simbólico y lo religioso, usado también como herramienta de control para reforzar su posición como dominantes al hacerse dueño de su fe y espiritualidad, haciéndose con la condición simbólica de amo Dios, que refuerza aún más la frontera entre dominantes y dominados. Por consiguiente, estos últimos fueron marginados a estilos de vida más precarios y por lo tanto vulnerables a la delincuencia, la prostitución y cualquier tipo de actividad que les permitiera sobrevivir. Claro que no todos los trabajadores eran moralmente reprochables, había artesanos, músicos, bailarines, empleadas domésticas, etc. Sus estilos de vida acabaron formando estereotipos raciales de la clase dominada, que justificaban la segregación existente en el territorio como una protección del peligro potencial que representaba el negro para ellos. Muchos de estos estereotipos latentes en la Cuba de Simónónica fueron usados por Villaverde en su libro para darle vida a la Cuba de Cecilia Valdés, valiéndose de sus experiencias para describirlo. Siendo así que éste creció consigo hasta el día de su última edición y publicación. Uno de los estereotipos más remarcados en la novela que es de la mulata, asumiéndose de ella como una mujer de pocos valores, pero gran potencial para el placer. Dice, y cito, un asidero, un paliativo a los naturales impulsos viriles de los jóvenes blancos licos. Y de Rosita, esta misma condición de fetiche impuesta sobre la mujer mulata la hace también poco confiable ante los ojos de los hombres blancos, como se aprecia en varias partes de la novela. Y la cito, es mulata y ya se sabe que hija de gata, ratones mata. Villaverde, de 1839, página 42. El lugar de la mulata dentro de la pirámide social racial de Cuba era cuanto menos cuestionable. Siendo que por ser hija de un hombre blanco y una mujer negra, pero con la piel más clara, buscaba ascender de estatus casándose con un hombre blanco. Sin embargo, los matrimonios mixtos en la época no eran comunes, por lo que su amorío con Leonardo estaba destinado al fracaso, desde el comienzo a la par que su ambición, impulsada por su abuela de escalar en la pirámide social simbólica que separa a los blancos de los negros, y que ella, por su piel clara y su condición de mujer, pensó que tendría una verdadera oportunidad para ello. La búsqueda de blanquear su raza estaba motivada por una sociedad racista y establecida en la época, razón por la cual las mujeres negras y mulatas despreciaban a los hombres de color, siendo que éstos, al ser inferiores socialmente, que el hombre blanco, dominante y muchas veces rico, eran más deseados y cortejados por aquellas que buscaban para ellas o para sus hijos acercarse a la dignidad que daba la sangre blanca, quienes estaban en lo más alto de la pirámide social. Está inexpugnable a pesar de los esfuerzos del grupo dominado por ascender, ya que a su alrededor se ha creado todo un sistema normativo social colonialista y racista que los segrega de su contraparte dominante. Ahora bien, el hombre negro, a diferencia de la mujer, no puede acercarse a las mujeres blancas. Al vivir en una sociedad que además de ser racista, es paternalista y machista, las mujeres blancas son protegidas y alejadas del hombre negro, pues éstas están sometidas a ser no mucho más que madres o cuidadoras. Tal es el proteccionismo para con éstas, que si un hombre negro llegaba a estar con una mujer blanca, es muy probable que esto hubiera sido condenado por violación y la mujer, habiendo sido contaminada, perdería su valor. Dicho de otro modo, el valor de la mujer en estos tiempos yacía en lo sexual, la mujer negra y mulata como un fetiche para satisfacer al hombre blanco con el que ellas esperan poder blanquear a sus hijos, y en la mujer blanca como un sinónimo de pureza asociada a su color de piel. Al final, ambas son reducidas a su valor sexual medido bajo el filtro del color de su piel. En mi conclusión, quiero decir para empezar que la pirámide social racista presentada por Silvio Villaverde representa un excelente modelo de la sociedad cubana y sinónica, que al estarse desarrollando aún, se entiende por qué no se consideraba las personas negras como cubanas. Esto significaría aceptarlos como iguales en un tiempo en el que éstas aún no se le veía y trataba como seres poco civilizados, reforzando un estereotipo que justificaba el que los mantuvieran por debajo todo el tiempo. Este racismo fue vivido diferente por las mujeres, quienes no solo eran discriminadas por ser negras, sino también por ser mujeres, hasta el punto en que llegaban a ser solo un instrumento de placer, pero que a consecuencia del racismo llegaba a ser una bendición el embarazo, ya que su hijo de blanco tenía al menos una oportunidad de tener algo de dignidad. La mujer mulata era un fetiche. En diversas descripciones hacia ésta, dentro de la novela se remarca su capacidad para el placer, pero por eso ésta se consideraba afortunada de tener la piel más clara, porque cuanto más se acercaba a lo blanco, mayor oportunidad tenía de disfrutar su misma dignidad. Mi bibliografía está compuesta por miedo al blanco y amenaza negra. Ejemplos de resistencia afrocubana de Cecilia Valdés. Juliana Testa Muñoz, 2018. Pirámide de la sociedad cubana en Cecilia Valdés de la desigualdad racial. Yuray Kastlauskaite, 2018. Cecilia Valdés, conflictos sociales y raciales de la protagonación cubana. Cristo Figueroa Sánchez, 2008. Los contrastes en Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, Diego Eslovakova, 2013. Muchas gracias.